Pidió perdón, aunque también aseguró que fue engañado por sus ejecutivos. Esos fueron los descargos del presidente de la papelera, Eliodoro Mate, luego de destaparse el caso de colusión del papel higiénico. Desde el gobierno oficiarán a las empresas para compensar a los consumidores y pondrán suma urgencia al proyecto que penaliza con cárcel a los responsables de estos carteles. A cuatro días de estallar el caso de colusión del papel higiénico, Eliodoro Mate, empresario y presidente de la papelera, admitió las prácticas anticompetitivas en su compañía y pidió perdón a sus pares, a los consumidores y colaboradores. En entrevista este domingo en El Mercurio, dijo desconocer lo que hacían sus ejecutivos. Entiendo perfectamente que esto puede no ser creíble para muchos, pero aquí fuimos engañados, aquí no caben justificaciones. En lo personal, este caso es el dolor más grande que he tenido en mi vida empresarial. Disculpas de mate que provocaron reacciones este lunes en La Moneda. El pedir perdón siempre es positivo. Los alcances de la cuestión de fondo están discutiéndose, más allá de lo brutalmente reprochable para la ciudadanía, que significa ponerse de acuerdo en precio. Creo que ahí está funcionando la intencionalidad, que es una gran noticia. Las investigaciones que se están desarrollando por parte de la Fiscalía, que después el Tribunal de la Libre Competencia falle, son lo que corresponde. Lo que corresponde es que las instituciones se hagan cargo de esto, más allá de declaraciones de los participantes. Pese a sus disculpas, las declaraciones del controlador de CMPC han provocado críticas desde diversos sectores. Hace menos de un mes, el también presidente del Centro de Estudios Públicos recibía en su sede a la presidenta Bachelet y a un centenar de empresarios para mejorar las confianzas, ya sabiendo la investigación de la que su empresa era objeto. El expresidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, dice que es difícil de creer que Mate no supiera de la colusión de gerentes y ejecutivos de su empresa. Si es efectivo que él fue engañado por su ejecutivo, si es efectivo el que él no estaba al tanto, deberá hoy presentar una querella contra los ejecutivos que lo engañaron. Hasta el momento, la papelera solo ha desvinculado a los presuntos responsables, mientras que en la otra vereda, pese a declararse inocente, el ex dueño de PISA, ahora SCA, el ex ministro Gabriel Ruiz Tagle, anunció que declinará su candidatura a la Alcaldía de Providencia. A raíz de este caso, las autoridades anunciaron suma urgencia al proyecto que endurece las sanciones para quienes se coludan. El proyecto de ley que nosotros enviamos al Congreso eleva las multas al doble del beneficio económico que han obtenido quienes se han coludido o el 30% de las ventas de esas empresas durante el periodo de la colusión. Además de multas, la moción establece penas de cárcel para la colusión. En cuanto a los consumidores, el CERNAC ofició a las empresas para que respondan cómo compensarán el daño a los usuarios. Lo que se cobró de más al consumidor tiene que ser devuelto. En este caso, estas propuestas de compensación tienen que proponerlas las empresas de manera voluntaria. Las autoridades esperan que ya reconocido el delito, los responsables inicien un proceso de indemnizaciones, mientras desde el Consejo de Defensa del Estado investigarán el posible perjuicio fiscal provocado por la colusión de las controladoras del 90% del mercado del papel higiénico del país. ¡Gracias por ver el video!